no entiendo nada que pasó aquí no entiendo nada porque presente al maestro o de josé feliciano bueno maestro josé feliciano no en verdad en verdad gracias al señor vine a bregar con esta basura de programa que me cae bien bien brutal bien brutal bajanquear ahora no me diga feliciano no me diga feliciano yo soy don feli dj un momento un momento a la vida mamá un momento don feli dj que ha pasado que usted está vestido así ha hecho canto anormal a 1 vez que me entrega al señor entregar al señor pero al señor que me entregué le gusta hacer cosas locas andar con mujeres fumar beber sé dónde yo he escuchado eso pero no no voy a caer en esto maestro don feli dj no me gusta verlo así a mí tampoco me gusta verme así ya que no me puedo ver no me gusta verme así ni de otra forma carluchito ya me cansé ya me cansé de estar hablando así yo no puedo no eso decía yo me cansé hablar de andar contra la corriente carlucho ahora sí ahora sí de andar contra la corriente ya me subí en el tren descarrilado este de la vida de las redes sociales a ver qué nene me voy a llenar de chavos hasta que hasta que voy a grabar un fichur y con el con el 69 y me voy a encuerar en el vídeo y todo es decir si déjeme déjeme preguntarle déjeme preguntar una cosa va a grabar es decir me voy a encuerar yo creo que no debe hacer eso no no va a ser que la gente se decepcionen porque tú crees que la tengo chiquita no 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 es respeto canto anormal ese ese no es el feliciano que yo conozco para en un poquito señores que estoy perdido aquí a mi show siempre ha venido el feliciano romántico el feliciano encantador el feliciano que enamora y si con un estilo diferente ahora estoy como más urbano estuve verá tuve ya al luchito es verdad yo no puedo hacer así ni tampoco puedo ponerme a grabar vulgaridades no claro